La mujer que al parecer sufrió muerte cerebral, todo por un ataque en Santa Ana, ayer fue desconectada de su soporte de vida. Así es, pero esta situación de violencia en la zona tiene a los residentes y a los empresarios muy preocupados. Sandra Bonilla se movió allá, está en Santa Ana y nos amplía. Sandra, buenos días. Buenos días, Julio Idunia. Un caso muy triste, ya que ayer, como dijeron, se recibió la noticia de que fue desconectada del aparato que mantenía con vida los órganos de esta joven de 23 años. Quiero que vean este altar que se ha montado acá en la acera, donde fue golpeada hasta perder el conocimiento. Vemos decenas de flores, fotografías con sus amigos, mensajes, velas, todo tipo de mensajes que le decían que el próximo día ellos se iban a reunir. Una joven de tan solo 23 años que se encontraba acá, esperando entrar a un bar de la zona, cuando supuestamente dijeron la policía de que empezó a argumentar con un grupo de jóvenes y empezaron a golpearla hasta dejarla sin conocimiento. Las autoridades llegaron y la encontraron acá tirada en esta acera. Lo que se preguntan muchos es por qué nadie hizo nada para ayudar a esta joven. Lo único que hicieron fue sacar sus teléfonos celulares y tomar video de lo que estaba pasando. Nadie más la ayudó. Sin embargo, hoy las autoridades están esperando que estos videos lleguen a sus manos para poder dar con el paradero de los responsables. Solo hay una persona bajo custodia de las autoridades como sospechosa de haber participado en esta golpiza de esta jovencita que ayer fue desconectada. Las autoridades han dado un número de teléfono que va a aparecer en su pantalla para que si usted tiene alguna información pueda llamar. Es el número 714-245-8390. Es así como hacemos nuestro reporte. Vamos a estar muy pendiente de este caso y más adelante tendremos más detalles. Regreso con ustedes al estudio.